Hola entusiastas, bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. Esta es la figura de Venom de la serie de Spider-Man Retro, exclusiva de Hasbro Pulse, ojalá que la disfruten mucho. Vamos a ver el detalle del empaque, viene con una caja exterior que viene con una gran cara aquí de Venom, tal y como viene el diseño de la serie animada se ve bastante bien, solamente es la pura cara, aquí vemos su baba de color verde, aquí su patrón de colores es bastante bonito, en Marvel las advertencias de riesgo de asistencia, un producto de Hasbro, aquí viene la tipografía de Venom, de este lado y también de este otro, por arriba no hay nada, aquí las letras que muy pocas personas leen realmente, y de este lado pues una ilustración solamente en color negro y gris de Venom, que pues no se ve tan bien, pero lo que importa es lo de adentro. Y aquí tenemos ya el empaque de Venom, vemos que está usando la tarjeta característica de esta línea de Spider-Man retro, la cual pues me gusta muchísimo, me gusta la ilustración del Spider-Man, la tipografía característica, Marvel Comics, las advertencias de edad, aquí una ilustración de Venom, aquí la figura con sus accesorios, está muy muy bonita este Venom, está genial, igual las advertencias de asfixia, un producto de Hasbro, de este lado podemos ver la tipografía del mismo Spider-Man, la ilustración de este Venom, que es la misma de la caja externa, solamente que a colores, la verdad se ve mucho mejor, a color muy muy bonita, muy noventera, aquí el clásico esquema, donde podemos ver sobre cambio de cabeza, una descripción del personaje en varios idiomas, aquí donde fue distribuida, incluido México, las advertencias, un producto reciclable, código de barras, la parte de abajo pues no hay gran cosa, y ahora sí vamos a sacarla, para hacer su reseña pues mejor. Y aquí tenemos a la figura de Venom, fuera del empaque, debo decir que me gusta muchísimo, creí que no me iba a gustar tanto, la verdad, en todo el empaque, el cel shading que tiene, la verdad no me llamaba tanto la atención, de hecho tardé un poco más en conseguirlo, no lo conseguí inmediatamente cuando llegó a México, también porque en realidad fue muy acaparado, la verdad, ya me tomé mi tiempo para conseguirlo, lo conseguí hace algunos meses, pues está muy 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 genial, me recuerda muchísimo al Venom de la serie animada, y eso pues me encanta, de hecho Venom siempre ha sido uno de mis personajes favoritos, junto con el mismo Spider-Man, así que aquí lo tenemos, el molde que está usando me gusta bastante, es un molde muy alto, muy musculoso, tal y como debe ser cualquier Venom, no está tan grande como el Monster Venom obviamente, pero creo que cumple muy bien su propósito, ahí lo tenemos, vamos una vuelta para apreciar su araña en su espalda, bueno, supone que no es una araña, en el canon actual del Venom, pero bueno, vemos sus ojos, vamos a ver un acercamiento más adelante, el molde está muy muy genial, está muy bonito, estoy muy contento con este Venom. Bien, aquí tenemos el acercamiento que les decía de su cabeza, se ve bastante impresionante, me gustan mucho sus colmillos y la lengua que protuye por fuera de su lengua, su lengua bífida como si fuera un reptil, como sus ojos, que tienen el mismo diseño que el de la serie animada, en el cual está basado, se ve muy muy genial, está bastante bonito, la mitad de su cabeza tiene este pintado de color azul, la otra mitad de color rojo, vamos a ir a la parte lateral, está muy muy genial, está muy increíble, se ve muy bonito, me gusta también el detalle de la araña en su pecho, que no es una araña, según hemos visto, pero tiene el mismo detalle del color rojo y azul a cada lado de su pecho, así como en su abdomen, en sus piernas de igual manera tiene este mismo detalle, lo cual bueno, lo hace ver bastante bien, vemos ahí sus piernas, lo mismo pasa en sus brazos, tiene estas especies de venas en sus antebrazos, también aquí, las manos están abiertas, tiene aquí en su uña también este color rojo, de este lado es azul, ahí tiene invertidos los colores, en la parte externa de su antebrazo tiene este color rojo, y de este lado es azul, tiene ahí también los colores, en su espalda tiene igual, en la parte de su cuello, rojo y azul, la araña en su espalda, está, tiene esta parte de aquí, evita la articulación de mariposa, yo creo que está más genial así, para que no haya tanto problema con los colores, la parte de atrás tiene más detallitos de pintura, Hasbro si decidió pintar, aquí ya no le aplicó pintura, ya no se le hizo tan buena idea, pero en general creo que es una pieza muy, muy, muy padre, creo que esta tonalidad de colores de Venom lo hace lucir como si hubiera salido directamente de la televisión, la verdad es que siempre quise un Venom así, y dentro de sus accesorios cuenta con esta cabeza, la cual tiene la lengua por dentro de su boca, está también muy padre, sus colmillos se ven muy bien, pintados de un color blanco bastante bien, vemos ahí sus ojos bastante grandes, parecidos a la cabeza anterior, está muy bien, me parece un tiburón, se ve absolutamente genial, ambas cabezas son muy padres. Otros de sus accesorios son estos puños, los cuales también vienen con la misma pintura, uno azul y otro de color rojo, lo pueden ver ahí, se ven bastante bien, aunque la verdad me gustan más las otras manos, que tienen las garras, se ven mucho mejor, pero para algunas poses podría funcionar. la articulación de Venom es muy buena, tiene una combinada en su cabeza, que puede ser arriba, un poquito dura, y hacia abajo también, lado a lado, los brazos giran 360 grados, puede ser arriba y abajo también, una articulación de corte giratoria en su brazo, la articulación en su codo, que es doble, la articulación en su muñeca, es bastante buena, una articulación en su torso, que permite hacer atrás, y también hacia adelante, bastante bien, una articulación giratoria en su cintura, una articulación en su cadera, que puede hacer así, puede dar una patada, hacer hacia atrás un poco, una articulación de corte en su muslo, la articulación en su rodilla, que es doble, la articulación en su pie, que puede flexionar y estirar, y también hacer hacia los lados, lo que permite muy buenas poses, para nuestro simbionte favorito, Venom. Vamos a hacer una comparativa en tamaños, aquí la tenemos con el Capitán América, aquí junto a la armadura modular de Iron Man, aquí junto a Thor, vean que es de las pocas figuras, que casi alcanza a Thor, aquí junto al Spider-Man de Amazing Fantasy, le llega casi al hombro, aquí con el Spider-Man del pack, le renueva tus votos, vemos que supera un poquito su hombro, aquí lo tenemos con el Spider-Man retro, se ven muy bien juntos, aquí con el Spider-Man del traje negro, vemos que también se ven muy bien, van a sacar una nueva figura, de el traje negro, con el molde del Spider-Man, de Renueva tus votos, y con también aplicación de pintura, en Cell Shading, vamos a ver cómo queda, aquí lo tenemos junto al Venom de la película, creí que van a ser más o menos del mismo tamaño, aquí para que se den una idea, el Venom de la película es mucho más alto, quiere decir que el del pack con Null, tiene el mismo tamaño que este, así que yo creo que va a ser un Venom espectacular, ya lo tengo en Big Bad Toy Store, ojalá que lo pueda mandar a pedirlo ya pronto, ya con esta comparativa, me dan muchas más ganas de tener a ese Venom en mis manos, y finalmente aquí lo tenemos con el Spider-Man más reciente, el de exclusivo de la tienda Walmart, que también tiene su patrón de Cell Shading, un poquito más discreto, este Venom sí se ve un poco más estrafalario en su pintura, me gusta mucho más la verdad, pero ahí lo tenemos, ambas son versiones de la serie animada, muy bien, aquí tenemos a este Venom, debo decir que me gusta muchísimo, hay un par de cosas que no me gustan, principalmente estos orificios que tiene aquí en sus hombros, se ven algo raros en algunas poses, pueden pasar desapercibidos por momentos, sin embargo, en algunas poses sí se ven bastante obvios, y segundo, que la cabeza tiende a salir con mucha facilidad, si se mueve demasiado, sobre todo hacia arriba, bueno, esos serían básicamente los peros, en sí la figura me parece bastante asombrosa, mucho mejor de lo que creí, vale la pena tenerla en la colección, para completar los personajes de la serie retro de Spider-Man, no sabemos si a lo mejor el Scorpion va a ser la última figura de este tipo de entregas, ya que al parecer Hasbro está tomando muy en serio esto de las cajas libres de plástico, por lo menos de Spider-Man no anunciaron nada en ese formato, aunque sí varias de X-Men, así que mantengo la esperanza de que todavía salgan figuras de Spider-Man retro, para incrementar esa colección, que la verdad me ha gustado bastante, creo que es una sub colección de Legends, si se le puede llamar así, que creo que por lo menos esa sí vale la pena completarla, es lo que yo pienso, y esta figura forma parte de esa colección, una elección que me dejó esta figura es no precipitarse, yo no la conseguí en su momento, cuando llegó a Liverpool fue una locura igual, o peor que con esta figura de Spider-Man de Walmart, así que pues no se desesperen, y finalmente las figuras llegan tarde o temprano, esta me llegó un poco más tarde, unos meses incluso después, y da un precio pues bastante razonable, básicamente el mismo precio de como se leó en Liverpool, así que pues las figuras llegan tarde o temprano, al precio que sea, lo importante es tenerlas, disfrutarlas, y pues tomar esas decisiones, con las que puedas vivir contigo mismo, mientras a ti te guste, y no le hagas daño a nadie, bueno, adelante, lo importante es que disfrutes de la colección, sin remordimientos, y que sea, es que ya me gasté algo que no tenía que gastarme en algo, no lo hagas, con el tiempo, la figura, Hasbro lo que quiere es vender lo más posible, la verdad, no va a crear nada más 10 figuras, para que sean las más raras del mundo, son muchas, hay muchísimas, incluso en los empaques viene el número de figuras, son miles, miles de figuras las que producen, así que, pues no pasa nada, las van a conseguir tarde o temprano, de eso no se preocupen, y bueno, con eso concluimos esta revisión, ojalá que les haya gustado, como siempre comenten, su opinión sobre las figuras, denle like al video, si les ha gustado, compartan con las personas, a las que crean que les pueda gustar, suscríbanse al canal, esperemos llegar algún día a los 10 mil, y sin más, les mando un gran saludo, cuídense mucho, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! Chau!